La participación de Celaya en el Hannover MES en León tuvo resultados positivos al concretarse 30 acercamientos y citas de negocios con empresas nacionales e internacionales de proveeduría e inversiones. Pero deberá de cumplirse con el seguimiento y visitas recíprocas para concretarse los acuerdos comerciales, destacó Eduardo Napp Hernández, director de desarrollo económico en Celaya. Tuvimos este dedicamiento con centros de investigación, en donde realmente nos piden también mano de obra, estuvimos platicando muy de cerca también con los otros clústeres, con el clúster aeroespacial de Querétaro, que también estamos viendo de qué manera podemos impulsar. Pero sobre todo estar ahí, atendiendo, atendimos a, de hecho, fue todo un tiro de doble banda, porque un día antes de la inauguración de la Hannover tuvimos la visita de 10 empresas de Canadá, que vinieron aquí a Celaya, llegaron aquí y los llevamos a hacer una gira por varias empresas y en la tarde hicimos un networking con cerca de 15 empresas medianas de Celaya, que era una conexión entre venderles, comprarles, entonces el sector metalmecánico, la parte industrial y era toda la cuestión de sistemas, la cuestión de mediciones, maquinados, 10 empresas canadienses, nos fue muy bien. El director de desarrollo económico, Napp Hernández, destacó el repunte que tiene Celaya en la atracción de inversiones, dado que en el último año se tuvieron acercamientos con empresas de China, Estados Unidos, España y Canadá, además que se tienen programadas la visita de empresas europeas para el mes de noviembre, donde se espera que se puedan concretar la atracción de inversiones importantes para el año 2024. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.